¿Al fin estalló el volcán? ¡Ay! ¿Solo ha caído eso? ¿Solo ha caído eso? ¿Solo ha caído eso? ¡Ay, por favor! Pues empezamos bien el capítulo. Bienvenidos al capítulo 18 de nuestro náufrago extremo nuestro queridísimo Alan el que acaba de celebrar su cumpleaños se acaba de hacer viejito y aquí lo tenemos celebrándolo con Nani debajo del colchón porque se ha quedado a pasar la noche. Nuestro pequeño Miguel está dormidito. Hemos tenido un día súper intenso. Mira qué horas son. Y nada. Esto es a lo suyo. A ver, nuestro Alan pues las necesidades las tiene muy a tope enseguida. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Está triste. Está triste. Necesita minis. Siempre está igual, ¿eh? Esto no es. Tiene una comida tiene. Vamos a darle un paseo y nos ponemos a subir habilidades. Despertamos mañana con toda la familia en casa. Hoy tenemos una luna impresionante porque mira qué cantidad de luz tenemos esta noche para hacer cositas y trabajar. no las puedes abrir a gol. ¿Por qué no? No habrá gol. No puede. No entiendo. Día de las nuevas habilidades. Domingo. Podemos poner mercadillo. Y todo lo que subamos hoy nos va a venir bien para esto. O sea que ya está aquí mirándonos la escalera. Todavía siguen durmiendo. Así que vamos a aprovechar nosotros a seguir haciendo cositas. Mira, vamos a preparar también el desayuno para cuando se levante. Porque Alan es así de apañado. En la que estamos haciendo el desayuno o sea que otra vez es una porquería. Pero ¿cómo se puede ser tan guarro? Voltea esas tortitas echa ese sirope Alan está en su salsa ¿Querría paladear en este momento y aprovechar para reconocer que le gusta la cocina? Pues sí. Ya he dicho si tengo que montar el espeto de Alan los mejores espetos de Sulani le vamos a crear al pobre chico un restaurante si no nos da la vida igual lo hacemos de un restaurante 86 días vividos a Miguel le queda solo un día para cumplir años ay será hoy no será hoy será en el próximo capítulo nos voy a desvelar nada no me pidas comida no me pidas comida que eres un guarro además tienes ahí la tuya esta para nosotros unos huevitos contestadas que es que Alan una manita para cocinar se nos levanta por aquí ya ha dormido vendrá a desayunar o se irá ya directamente a su casa porque esta es inesperada de inesperada nada mírala para su casa no se queda ni a desayunar Duan Alan gracias por sugerirme que quedase con la nueva ola Tilo ahí la Tilo lo hemos pasado genial oye pues me alegro muy bien chaval ay 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 aquí tengo pulgón pulgón rociar pesticida zona jardinería vamos Alan estás inspirado y que no se nos olvide el mercadillo hay que ir poniendo el mercadillo a ver si ahora nos deja abrir esto dónde está mi aquí bueno bonito esto es barato venga aquí lo ponemos ya podemos vender todo lo que fabricamos vamos a ver porque tienen que haber cosas caritas pues de momento vamos a intentar vender eso que es lo más caro que tenemos sí sí mercadillo despierta enano que te mueres de hambre venga levantando que ya es hora que tu padre se va a hacer aquí cargo del mercadillo estás cansado ya luego te echan la siesta venga empieza ahí la cosa tenemos cabreado cabreado miralo todo un fruño que malos pasará por él come come así estaba él come sí sí muy feliz tú jugando con el perro pero que lo que hay que hacer es vender vende este presentando aquí todo el mundo que el perro ya se entretiene solo con la gente que viene saluda a todos al menos lo hemos bañado antes de que vengan los invitados esto sí vamos a poder abrir la caca de saque vamos a ir por medio que la puse a alguien aquí sigue vendiendo que los domingos son vamos a hablar con personas este no ha venido tú que has venido aquí mira 24 horas jugando a los sims para que veáis lo que juego yo a los 64 el gameplay es que eso lo construyo chicos pero de verdad que este reto me ha devuelto las ganas de jugar completamente el poder seguir la historia con vosotros y sobre todo eso los retos que ha creado la comunidad como este de miriam que por cierto tenéis en la descripción tanto las reglas como el enlace porque es que le han dado para mí le han dado totalmente vida y y mucha diversión al juego porque si no ya os digo yo que yo no tendría nada que hacer al final seguro me pondría aquí a reformar una cosita en cuanto tengo algo de dinero otra cosita y otra cosita y al final acabo construyendo siempre uy la voz los resfriados estos días también a tu tía aquí por casa nos van rodeando el chiquillo ya se ha venido también aquí al meollo del asunto vaya que pasa que no vendemos nada ahí ahí tenía que venir a quejarme así sí venga un placer chicos gracias por vuestra copa chau chau otra cosa 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 pues nada le compraremos un caballete lo podemos poner aquí en las palmeritas mira con lo que hemos ganado hoy nos da de sobra ponerle el caballete a la y en las palmeritas mira que bonito a la sombra de los cocoteros ahí ahí vendiéndolo caro genial el próximo mercadillo que sepáis que lo hago con toda mi frustración de carpintería pero primero creo que me voy a ir a echar una siesta después de una ducha no la ducha después de la siesta así me espabilo y pongo otra vez el mercadillo tenemos a miguel triste pero que te pasa miguel mi amor darle aquí un ratito con papá gritarle no le grites a tu padre un poquito de respeto hablar de arte hablar habla de arte papá relajate y verte mira a la arena a ver a mi quien me llama no me llama nadie a jugar a la arena esto es basura y es el perro madre mía nada una siesta ala necesitas una siesta la conexión de Bior con el mundo físico se debilita día a día para que no acabe cayendo en el olvido más absoluto sus amigos y familiares deberían visitar su lugar de descanso eterno y tratar de fortalecer su conexión con el mundo físico también pueden invocar su espíritu e interactuar con él de un modo más personal fantasmas nada este tío aquí vino buscando guerra le vamos nosotros a ir a llorar si mira con el perro que está triste también oye que chulo lo que está haciendo un dinosaurio un dinosaurio ah no que dinosaurio pues si es la vaca es la planta vaca que grande el chiquillo si no digo yo que crack haciendo la planta vaca lo adoro eres mi ídolo pero por qué estás triste hijo sentimientos heridos porque quieres estar con papá es que quieres estar con papá llorar porque llorar llorar pues llora desahogate el pobre se está meando desahogate miguel desahoga vale tú desahogate ay que verdad la planta me encanta ella entra un vacilo restaurar se puede pisotear y se puede restaurar esto esto es solucionante ala saldrá otra vez la planta vaca muy importante no tengo ni idea si si mira los cornecillos ay venga no puedes echar más siesta no puedes echar más siesta primero baña miguel espérate va date una ducha date una ducha después bañas a miguel nuevas opciones bañar a miguel venga se lo dejamos a él por aquí jugar un rato más así que se termine de llenar de arena que se termine de llenar de arena y que sirva de algo la ducha somos todas las plantas yo creo que por regar puede ser y por cosechar todo también a mí me da para tener todas las pestañitas aquí abiertas por todos los lados no no saque no te revuelques no te revuelques no te vas a ensuciar otra vez y te acabo de bañar que te acabo de bañar el perro guarro sin vergüenza tú que bañas al niño baña chiquillo por mucho que te diga que no se ha tirado toda la tarde jugando en la arena a la bañera claro ay pobre que viejito se ve Alan con todo el pelo canoso ay por favor que va también con los pies torcidos como yo cuando era pequeña pues nada el juego ha querido que sea así porque se pinchó en uno de los guardados y estamos a lunes dos de la mañana o sea se ha acabado el domingo habíamos puesto el segundo mercadillo con las cosas que había fabricado Alan en la mesa de carpintería y hemos conseguido ya todo este dinerito pero ya veis que todas las necesidades cubiertas y a dormir como aquel que dice nos despertamos mañana sin errores de juego y celebramos entonces porque sí porque el destino lo ha querido así que diéramos paso hoy y en este capítulo al cumpleaños del pequeño Miguel ¿cómo? 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 Saqueador ha llevado una buena vida llena de huesos pelotas y ladridos pero le ha llegado la hora de descansar y emprender el viaje el gran parque para perros que hay en el cielo no puede no, 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 no el día del cumpleaños del niño ¿no se puede morir el perro? no puede ser no puede ser no, 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 no puede ser no puede ser no puede ser que no que no no mira, bogazos que no, 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 no parca no no te lleves al perro no por favor no te lleves al perro el día del cumpleaños del niño no le puedes hacer esto a miguel no le hagas esto al chiquillo va a coger un traumato a su vida por favor ay dios mío y yo y yo como cubro esto es que es que no no puede ser no puede ser esto vale he tenido que parar hasta el juego para poder digerir esto no a mí me está me está troleando en serio que no que no saques la guadaña que no te lleves al perro que no quiero que te lleves al perro teníamos muchos planes no por favor pero qué cumpleaños le vas a dar al pobre chiquillo esto no puede ser ni grano yo quiero resucitar a mi perro no puedo eh ni habiendo parado puedo con esto ay dios mío y como como no parca no puedes hacerme esto el día del cumpleaños del niño por favor encima llegan las facturas vaya día de desgracias y ahora le por tu perro vital es desahogate dile de toda la barca aquí mi gracia respetuosa venga nos vamos a la voz de la muerte espiritual es no hay que negarlo pero se ha llevado a tu perro miguel se ha llevado a nuestro saque cuidaba de ti no le gusta a parca como le va a gustar es que es que como superamos esto miguel el mismo día de tu cumple cariño con la de cosas que habíamos preparado ay cógelo un poco están super tristes como para irse a celebrar el cumpleaños de miguel es que no pueden estar así es que están los dos muy tristes la tumba del perro esto a mí me duele mucho el niño el niño está desesperado llorando esto el epitafio está en blanco no hemos escrito grabar epitafios ojalá estuvieses aquí no imposible olvidarte menos en el día que es imposible olvidarte lo voy a pasar muy mal recordando esto ojalá estuvieses aquí imposible olvidarte ay miguel espera cariño que no he limpiado no he limpiado el orinal quiere comer y encima nos sale el día lloviendo todo lo que habíamos planeado para el cumpleaños de miguel nada el juego hoy directamente ha decidido trolearme en todos los sentidos o sea se queda pinchado se muere el perro llega el cumpleaños de miguel que no lo había planeado ni para este capítulo o sea esto está siendo un mira un desastre por decir poco o sea me estoy mordiendo las uñas y ahora yo como celebro una fiesta de cumpleaños con este panorama como planeo una fiesta de cumpleaños con lo bonito que lo habíamos puesto todo y encima es que está lloviendo nos ha salido un día de mi mierda es que lo tengo que decir es que no puedo más me cago en todo fiesta de cumpleaños el cumpleañero miguel esto va a ser muy triste de ser todo un jolgorio va a ser muy triste es que no a ver a Kamainu a Mako a Duain a Duain y Nani les vamos a tener que dar las gracias porque vamos a celebrar el cumpleaños en el bar donde ellos trabajan y donde los conocimos esa era la idea para el cumpleaños de miguel le han preparado además una sorpresa pero es que lo vamos a pasar todos fatal con esta noticia en cuanto les cuente que se ha muerto el perro va a ser un chasco increíble todavía sigo suspirando no puede ser vamos a contratar a alguien para que anime un poco también la fiesta porque a ver espera estoy iniciando el acontecimiento y no he cogido la tarta es que me la veo venir también que me se me va a olvidar la tarta y hacemos el cuadro total porque solo falta presentarnos en el cumpleaños sin velas que soplar para el chiquillo y ya la liamos del todo porque hoy es capítulo de liarla del todo es que no es que estén tristes es que están muy tristes y que él no se puede quedar sin fiesta de cumpleaños no después de todo lo que ha pasado es que no puede ser todo lo que ha pasado no me podía pasar esto es que encima ahora os cuento porque es que tengo instalado o sea me ya acople a la partida el veterinario que hice especial para Sulani en el uno de los últimos speed builds del canal porque quería que tuvieran un curandero o algo en la isla para poder llevar a saque al veterinario y va y se muere el perro sin estrenar el puto veterinario es que es que no puedo no puedo adiós que la 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 alien que duese está liando con la alien que me cuentas mira el evento especial que habíamos preparado en el bar del arenal con nanny y duen es imposible superar esto ay miguel crecerás y nos darás una pequeña alegría ya soñé con el volcán y todo ole ole ay es que no es lo mismo ya estamos aquí acabando la tarda de cumpleaños la que tenemos en la nevera era la de alan porque la verdad que se han llevado muy poquito de uno a otro para celebrar el cumpleaños y nada nos vamos a esa fiesta nos vemos ya mismo en el bar arenal mirar todo lo que habíamos preparado para la fiesta de cumpleaños bueno aquí se lo han currado duane y nanny para crearle esta sorpresa a miguel y y la parca nos la acaba de joder hablando claro donde está el pastel donde está el pastel en serio donde te has guardado el pastel te lo has dejado en casa lo lleva el chiquillo por favor a ver se le puede poner añadirse donde la pongo en el centro de una mesa centro de una mesa esto es el centro de una mesa menos mal bueno pues ya que está lloviendo encima pondremos aquí las velas para que las soque el pobre de miguel que se está muriendo de sueño de hambre y de todo es que no puede ser esto ven aquí miguel por favor pasemos un buen rato estás bebiendo ¿qué haces ahí? te vas a mojar esto es aquí con la que está cayendo va a ser un un desastre esto no hay ánimo ninguno el chiquillo no está ni por la labor vente para acá vente para acá que tienes que soplar las velas nano pedir ayuda para soplar las velas a papá evidentemente ven aquí venga estamos todos aquí para celebrar tu cumpleaños espacios esta embarazada no podría ser no esta vieja ¿dónde está nani? con su precioso vestido blanco ha repetido moledilito eh mira mi cumpleaños con el mismo venga miguel ven a soplar las velas que riñejo en tu padre ahora en serio no quieres soplar las velas con papá y tú solo ¿qué quieres hacer enano? haz algo creo que soplar las velas con tu padre y va que se nos va a hacer tarde soplar las velas con papá a ver qué está haciendo papá si es que están están destrozados psicológicamente están destrozados ahí, ahí, ahí a soplar las velas venga ahora ahora vamos enhorabuena miguel a crecer feliz cumpleaños miguel miguel ha crecido selecciona una aspiración y un rasgo de reemplazo para independiente no, independiente es él relación social 2 motricidad 2 inteligencia 2 creatividad 2 miguel ha recibido un rasgo adicional por sus habilidades de infante consulta todos sus rasgos adicionales en el panel de simología a la infancia creatividad sin límites transgresión de normas y muchas rabietas que comience el juego a ver pues avanzar melancólico iba a ser muy inteligente pero melancólico es que no me extraña como no va a ser melancólico si el chiquillo conforme cumpleaños se le muere el perro es que eso lo marca de por vida ostras si el niño tenía rollo ahora lo tiene todo pero este niño no me va a dejar de sorprender ay por favor pero lo habéis visto un genio melancólico y con ese toque esto lo tengo que ver de cerca por favor mirar esto bueno su cara de triste en medio de su cumpleaños es que ay pero tiene un rollazo bueno la noche bueno el cumpleaños si el evento del cumpleaños ya ha acabado estamos hechos polvo todos nos vamos a ir a casa gracias chicos por venir al cumpleaños de miguel ahora ya no es un bebé ahora es todo pequeño pobrecito y lo vamos a ir dejando por aquí os veo en el próximo episodio no olvidéis darle al click de me gusta si no os habéis suscrito todavía y os gusta esta serie por favor dejármelo en los comentarios seguiremos trayendo estas aventuras locas porque los sims es lo que tiene mira antes me podía sorprender con otras cosas hoy lo de la parca a mí me ha dejado rotísima así que nos vemos en el próximo episodio un besito chao chao